Hola, 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 ¿cómo están? Soy Pedro Komenik y bienvenidos sean a esta cuarta temporada de Catarsis 22. Este espacio que construimos ustedes y nosotros para analizar, para platicar y a veces para disentir, siempre con cibilidad, sobre los tópicos en tendencia que hay en las redes sociales, todo a cross the universe, como dicen los gringos. O sea, Twitter, Facebook, Instagram, TikTok, todas las redes están contempladas aquí. Soy Pedro Komenik y bueno, este espacio, recuerden, tenemos siempre, como lo hemos tenido en las tres temporadas anteriores, pluralidad, bueno, nuestras redes sociales aquí la tienen, en Facebook, Twitter, Instagram, TikTok y estamos estrenando WhatsApp para quienes nos ven por la señal abierta de Canal 22 y la señal de Canal 22 Internacional, al 55 14 18 6000 nos pueden mandar sus mensajes, no solo desde donde nos ven, sino sus comentarios sobre los temas que tocamos para que se suben a la conversación con nosotros aquí en la pantalla de Canal 22. El día de hoy tenemos un padrinazo, yo ya literalmente hago programas con el padrino. Este es un hombre que es un locutor, conductor y sobre todo periodista, que lo hemos leído desde hace muchísimo tiempo en su columna Política Cero en el periódico Milenio y ahora lo encontramos en las más diversas frecuencias, entre otras, Canal 11, Canal Hermano de Canal 22. Tengo el placer de que nos acompañe aquí presencialmente en los foros de Canal 22, el maestro Jairo Calixto Albarrán, un aplauso por favor. Mi querido maestro, mi querido maestro, traje carreados, espero que no te moleste. Ya sabes. Saludos a todos. Es mucho lo de hoy, debélenos su rostro, mi querido maestro. Qué bárbaro, ya me siento, es como Rubil Yourself, como si fuera Rufol, haga de cuenta. Oiga, tenemos mucho tema que platicar hoy porque vamos a hablar de la Anáhuac Mérida, vamos a hablar, híjole, del lamentable caso de Lourdes Maldonado, vamos a hablar de Ucrania. Ucrania, perdón, no es aquí en la corona de Marte, ¿no? No, es una de las esquinas que está ahí llegando Reforma, ya se ven, zona rosa, pero es esta historia. Por supuesto, vamos a hablar de la alcaldesa de Acapulco, del testamento, de las comparaciones con Ángela Merkel, pero bueno, antes que nada, les recibimos a todos ustedes. Esto es Catarsis 22 y arrancamos, por supuesto. Venga. Eso. Y estamos aquí en Catarsis 22 con Jairo Calixto Albarrán Maestraso. No, no, para mí es un placer, una dicha compartir con un artista de tu talla internacional. Es que bueno que dijiste que internacional, porque pensé que te ibas a referir a que soy... Que no haya small, pero de grandes dimensiones artísticas. Exacto. No, no, de verdad es una alegría, mi querido Pedro, que nos conocimos desde tiempos inmemoriales. Pues desde milenio. Sí. Desde milenio, milenio, cuando empezaba milenio, milenio del 2000. Sí, o sea, ya sé. Porque luego el tiempo pasa y... Long, long time ago. Los perfiles cambian, porque ya lo dice aquí López Noemí, que nos está viendo desde TikTok. Saludos desde Tehuantepec, Oaxaca. Un gusto tenernos de vuelta. Antonio Altamirano, bastante tiempo sin estar por acá. Saludos desde Tijuana, Oaxaca presente desde TikTok. Joaquín Mondragón, saludos. Pedro, bienvenido nuevamente. Se agradece tu presencia en la TV y plataformas disponibles. Nadie tiene pretexto para no verte. Entonces, acuérdense que tampoco tienen pretexto. No tienen pretexto para no escribirnos al WhatsApp, que estamos estrenando 5514-186000. Pero empecemos ya a entrar en materia, mi querido Jairo. Por supuesto, estamos... Para abrir boca. Adelante. Pues nada, un literal, un bocato de cardinale fugaz. Fugaz. Que es el hashtag El Chapo. El hashtag El Chapo, donde tenemos un tuit de la BBC News. El juez Brian Cogan rechazó la apelación, me pregunto por qué, y ratificó la condena de cadena perpetua de Joaquín El Chapo Guzmán el martes pasado, en la cárcel más segura de los Estados Unidos, la prisión Supermax ADX Florence, de Colorado. ¿Y ahí llegará rápido? ¿Pides algo y llega rápido? Y llega rápido. ¿Y si los dejan pasar? Hablando de lo cual, justamente a Don Chapo lo tienen en confinamiento, lo tienen en aislación total. Porque una de las atuendantes para rechazar su apelación fue que hay evidencia cinematográfica de dos fugas. ¿Qué opina usted, maestro? Mira, yo creo que sí hay certeza jurídica de que el señor licenciado Don Chapo tiene gusto por la onda Joudini, ¿no? De repente estoy aquí, de repente ya no estoy. De repente hice un túnel de kilómetro y medio. Voy al baño y ahorita regreso. Y además, voy a ponerle saldo al tel, al celular, y ya no regresó nunca. Pero bueno, sí está padre, porque el túnel está... Digo, ya quisieran varios ingenieros... Oye, oye, encargados de líneas del metro, por ejemplo, tener esos niveles de eficiencia. No, por supuesto, es una maravilla. Yo creo que sí hay que agradecerle esto. Digo, pues no lo tiene nadie, salvo aquellos viejos tiempos, tú eres demasiado joven e inverde. Ay, ay, ay. Está la fuga de Kaplan, de ahí, de la cárcel, bajo el helicóptero. Se subió, se despidió de todos. Ya nos vemos. Y aquí igual el Chapo no se despidió de nadie, pero dijo, abur. Y se fue. Y dos veces, la primera con la lavadería. Acuérdense de escribirnos, utilizando el hashtag, el hashtag, aguacate, para que vean que esto es completamente en vivo, utilizando el hashtag, hago catarsis con, así nuestro equipo de imagen puede captar sus comentarios en Twitter y mandármelos aquí directamente a mi teléfono. Tenemos ya más comentarios. Soy Lucy, los veo desde la Ciudad de México. Baba Lucas, saludo del amigo Baba Lucas de Zapopan, Jalisco. Aquí nos van a ir regalando los comentarios poco a poquito, no se preocupen. Pero escríbanos sobre todo para saber qué tiene usted que decir sobre la fuga del Chapo. ¿Cuál les gustó más? ¿Y dos? ¿Y por qué la reticencia del juez? ¿Por qué son así? La primera por orgullo, la segunda por coraje, la tercera por placer, es la que viene. Por eso ya no quieren, ya no quieren, este, de darlo a buen resguardo. Exacto. Era buena idea, era buena idea de decir, ya estoy viejo, ya estoy cansado, viejo triste, cansado, sin ilusiones, déjenme estar en mi casita. Exacto. Es el estilo de fuga, ya lo vamos a bautizar como el estilo de fuga Paquita, la del barrio. Paquita, la del barrio. ¿Por qué no? Y por eso ahora tenemos que pasar a nuestras enfermérides, mi querido Jairo Calixto, en esta cuarta temporada de Catarsis 22, que son las efemérides, pues que pasaron por el tren del mame, básicamente, y ya se nos volvieron enfermérides. Ese se va, siempre se va. Lo veo pasar ya. Uno cree que no, pero mira. Pásalo largo. Y el primero, y el primero, híjole, este, sí me duele mucho, este. Sí, hombre, qué triste. Sí me duele mucho, que es el hashtag Lourdes Maldonado, tras el lamentable asesinato de esta periodista, que además que es el tercero en una semana en esa misma entidad, tiene la grabante pública del testimonio que dio ella justamente en la mañanera, hace un año, donde expuso temer por su vida, por la querella interpuesta contra el exgobernador del Estado, Jaime Bonilla. Cabe aclarar que Maldonado estaba inscrita desde hace un año en el mecanismo de protección a periodistas y defensores de los derechos humanos, ojo, de carácter estatal. Escríbanos, escríbanos aquí en las cajas de comentarios de Facebook Live, y por supuesto en la transmisión de TikTok, qué piensan, pues, de este caso, que vaya, está ya generando un frente de periodistas diciendo, ya no más, Jaime. Sí, creo que es algo que va a profundidad, y no es nada más que te vayan a cuidar, que te pongan dos guaruras o tres o cuatro, y que te sigan, no es suficiente con eso, no basta, bueno, es muy triste decir que sí tenía alguien que la cuidaba, pues, y no, pues, no bastó. Entonces, creo que va más a profundidad, además tiene que ser algo integral, no solamente el Estado, la institución dedicada al tema, sino que también los medios, para los que trabajas, laboras, también se preocupen por eso. ¿Por qué? Porque al final de cuentas, de repente, y lo hemos visto muchas veces, se hacen patos. Sí, o sea, yo me acuerdo en tiempos pasados de la vida, que de repente, cuando empezamos a hacer, te acuerdo, perítica, que empezamos a tocar nombres y apellidos de gente que estaba en funciones, ¿no?, haciendo en un contexto de esa tira. Rápido, es que cuando dices, tengo un recuerdo fabuloso de esta ópera que montaron sobre la loba de Chimalhuacán. Entonces, era, la loba de Chimalhuacán, bueno, yo, claro, no tengo tu voz, pero, perdón, era un pequeño paréntesis. Sí, es que justo es eso, y que entonces, de repente, ya sabes, oiga, es que fíjate que nos siguieron unas camionetas sin placas y se me cerraron en el periférico y yo no te puedo, ajá, alguien, porque luego tenía familiares que los tuvieron en el frente del gobierno de Puebla, y te dijeron, no, no pasa, nada, no te preocupes, y justo como sí pasan cosas, les recordamos que estamos absolutamente en vivo, así que escríbanos aquí en las cajas de comentarios de Facebook y en Twitter y en TikTok, porque estamos subiendo sus comentarios en tiempo real. Justamente, esta semana pasada, hubo marchas en 27 ciudades convocadas por organizaciones de periodistas exigiendo justicia y el esclarecimiento de los hechos, y por supuesto que sean punibles, con el hashtag ni silencio ni olvido y hashtag no se mata la verdad. Escríbanos ese respecto. ¿Qué piensas tú? ¿Tú te sumaste a la protesta? Porque también hubo un grupo, o sea, un bloque de protesta de periodistas, yo sé que varios de nuestros amigos incluidos, desde las redes. Sí, yo creo que, digamos, es importante sumarse y hacer conciencia respecto a todo lo que ocurre, y los periodistas tienen, pues están, digamos, una parte de ellos que los que están trabajando sobre temas de seguridad, temas de narco, todo, son los que tienen más peligro y tienen que estar más cuidados y protegidos. Nosotros nos arriesgamos que por un chiste malo nos están dando un... A mí sí me han, a mí se me han correteado por chistes malos, la más oigo, el tun, 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 pero de ahí, pero de ahí no pasa. Bueno, ocurren cosas, sí, claro, hay como una efervescencia tal que sí te pueden, en las redes y eso, hay gente, pues, que no tiene mucho sentido de amor y se pone muy, muy, muy loca, déjamémoslo así o amenazante, pero no me voy a, por supuesto, no nos vamos a comparar con estos grandes trabajadores de la comunicación que se arriesgan la vida y lo hemos visto en distintas situaciones. Así es, yo lo que creo es eso, que finalmente lo que tenemos que hacer es visibilizar casos como el de Lourdes Maldonado y recordarle a la gente que revisen las fuentes y que no reproduzcan sobre todo las fotografías que siguen violentando a quien ya fue una víctima, hablando de lo cual, tenemos el hashtag Anahuac y el hashtag Anahuac es que en la Universidad de Anahuac, Mérida, se denunció un grupo de Telegram con más de mil, mil, mil doscientos ochenta para ser exactos, alumnos, varones, compartiendo fotografías íntimas y datos y experiencias con más de tres mil mujeres compañeras y te recuerdo, compañeras del plantel, te recuerdo la ley Olimpia, esto fue denunciado por la sororidad Anahuac. Escríbanos qué piensan de este grupo de Telegram donde, básicamente, están compartiendo no uno ni dos, sino el pack de tres mil mujeres de manera impune. Sí, creo que eso también es otra cosa, terrible, que sí debe haber, bueno, como dices, que sea totalmente punible, que los cuelguen de sus partes nobles en un lugar absolutamente visible, público, en algún malecón, en el centro de alguna región, porque son cosas que además violentan todo, violentan la intimidad, violentan tus deseos, todo tiene que ser consensuado, si tú quieres que te extiman como tus fotos que yo he visto, está bien. Claro, hombre. No, tú así lo has decidido. Yo cobro cobre. Exacto, tu OnlyFans es tremendo, entonces por eso lo digo, pero hay gente que no, que quiere su intimidad resguardada. Así es. Y hemos visto historias terribles que han llegado al suicidio por este acoso en que son víctimas y no puede ser. Esta conclusión a la que llegas, Jairo, es absolutamente clave. Recuerden que el consenso es base, escríbanos, escríbanos al WhatsApp que les dimos y tenemos, por supuesto, nuestro periodicazo de la semana donde siempre tenemos a esta gente que le urge que la pongan en su lugar y tenemos, por supuesto, para esto a la alcaldesa de Acapulco. Los dejamos con esta cápsula, está Jairo Calixto Albarrán y regresamos después a Catarsis 22. En esta nueva temporada de Catarsis 22 tenemos, por supuesto, nuestro primer candidatazo al periodicazo de la semana con El Puerco Rodríguez, que es nada más y nada menos que Alfredo Dame, que como todos bien sabemos protagonizó un escandalazo con un pleito en la vía pública, sí, un pleito en la vía pública, que es divino, bueno, en memes y memes y menes, pero más allá de eso, él después emitió una declaración donde dijo que una niña que iba con ese matrimonio le había pegado en una zona prohibida, lo cual lo dejó en shock. Así es, mi querido Puerquito Rodríguez, pero bueno, el punto de esto es que eso ya procedió a la Fiscalía de la Ciudad de México, donde ya se le abrió un expediente por lesiones dolosas y golpes. Así que ya lo saben, para Alfredo Adame, para que no anden armándose pleitos en la vía pública, suéltaselo al puerco, así. Y estábamos hablando como los porquis, los hijos de su porcina madre, pero bueno, también ahí tenemos, tenemos varios comentarios, les recordamos que estamos absolutamente en vivo, Fabiola Leyva Robles, qué gusto verlos, te hacen, se extrañaba, Iván Rodríguez, hago catarsis con la emoción de verlos de vuelta desde la Ciudad de Mex en Canal 22, diversión garantizada con Jairo Calixto Albarrán o su Karu Takada, qué gusto ver a Jairo también en Canal 22, me agrada mucho su opinión, saludos a todos que hacen posible por ahora a Karol H. Solís. Señor Takada, qué maravilla, qué gusto. El señor Takada está a su favor, maestro, ya puede estar usted atacada. Esos son los chistes malos porque nos dicen cosas lo grave, Carolina Solís de Código Magenta, lo grave de lo que pasa con los periodistas es que no hay garantías para ejercer, es exactamente el punto que tocaba Jairo Calixto Albarrán. Sí, es una cosa terrible porque no puedes, es un trabajo que debes ser cuidado, evidentemente hay un riesgo siempre tocando ciertos temas. Claro, y es justamente por eso el periodicazo a la Edil de Acapulco donde ella dice que no, que lo que pasa es que si comes muchos carbohidratos, eso te hace que te energetices y quieras buscar con quién desquitar esa energía adicional, esto es cierto, Berbatín, desquitar esa energía y entre eso y pues la calor. Yo estoy de acuerdo que nos hemos estado en Acapulco en ciertas circunstancias, después de echarte unos camarones de alajillo, después de estar francamente bajo el sol de ese terrible de primavera, sí te puedes transformar en un ser horrible. En un ser horrendo que busque venganza. Te pones verde y ya te buscas la maldad. Yo sí la entiendo, la entiendo perfectamente. Además es Cafcapulco. Es Cafcapulco. Es Cafcapulco. Ahora, mi tema, porque luego mucha gente se fue por el asunto del lenguaje coloquial del calor, la calor, que es como muy del calor. Si hay calor, que no haya calor. Oiga usted. Ya me sentí Claudio Yarto. Déjame ponerme los lentes. No, no, no. Claudio Yarto, no. Síganos escribiendo porque estamos completamente en vivo. Estoy harto de Claudio Yarto. Estamos hartos de Claudio Yarto aquí en Catarsis 22, completamente en vivo. Como pueden notar, síganos escribiendo por Facebook, por Twitter y utilizando el hashtag HagoCatarsisCon, por supuesto. Y tenemos nuestro trending top que para hablarles de él les recordamos que ahora todos los jueves se estará lanzando un tuit de encuesta desde la cuenta oficial de Canal 22 donde vienen los cuatro principales hashtags que están teniendo mayores impresiones de la semana. Y son ustedes, nuestra audiencia, quienes eligen cuál es el tópico central, la nota central, nuestro trending top de Catarsis 22. Y como pueden notar, esta semana aquí, atrás de mí, pues fue el hashtag Ucrania porque básicamente ¿qué es un riesgo de una tercera guerra mundial, Jairo? Mira, no es ni la primera ni la última oportunidad que tengamos de ver una hecatombe nuclear. ¡Nuclear, Jairo! ¡Cómo son nucleares! ¡Nuclear, Jairo! ¡Nuclear! Sí, ¿cómo olvidar? Erika Bixler. Erika Bixler. ¿Cuántas veces no hemos tenido esta ansiedad de que alguien va a apretar el botón rojo? Exacto. Esa no es la última. Y menos con Vladimir Putin que se toma sus fotos descamisado, montado en un oso, ¿no? Esto es cierto. La gente piensa que yo me invento las cosas que digo en este programa. De verdad, no. Y menos ahora que estamos presencialmente, totalmente en vivo desde aquí, desde Canal 22. Entonces, el hashtag Ucrania que ustedes votaron por él empieza con este tweet de Infobay donde la Armada rusa, ¿por qué no? Anunció maniobras de gran escala con la participación, ojo, de más de 140 buques y 10 mil soldados en la frontera con Bielorrusia, generando... O sea, ¿tienen 140 buques? 140 buques, porque además no solo es marítimo, sino también es por ríos, o sea, ajá, ajá, generando... Tenemos una lancha rápida y tenemos el buque escuela y pade de contar que bueno, que el problema no es nuestro. Menos que el problema no es nuestro, pero esto generó pues un poco de preocupación, ¿no? En la frontera ucraniana. Escríbanos con respecto a este primer evento que sucedió a principios de semana. Tenemos un tweet del mundo que justamente durante una reunión del secretario de Estado de Estados Unidos Antony Blinken con la ministra de Asuntos Exteriores alemana Annalena Baerbock se anuncia a Putin que si Rusia interviene en Ucrania habrá respuesta, hablando en principio de sanciones económicas. Y... No vamos a apretar el voto rojo, vamos a ver si explota algo, ya vemos y... Primero te voy a hurcar el cuello del ganso económico. Ya no vamos a comprar petróleo y así. Exacto, no te vamos a estar comprando novias por correo porque tienen una historia de mis opciones. Yo conozco a varios de esos, ¿eh? No conozco a varios que compraron a sus novias por correo. Porque las ucranianas son carapáridas. Y vienen la cajita así y la ves y... Ajá. Escríbanos qué opinan justamente, bueno, de esta primera advertencia de Estados Unidos. Tenemos después de la... de la AFP. El Pentágono informa y esto fue donde ya ya nos empezó a dar frío al resto del planeta. El Pentágono informa que puso 8500 militares en estado de alerta por la situación de Ucrania utilizaron el término ready to deploy, listos para ser lanzados, ¿no? ¿Cómo ves? Lo bueno es que iban a empezar con la sanción económica. Sí, pues es que... Mira, esto es un... es una vieja historia. Lo hemos visto... Pasó, por ejemplo, el momento más complicado evidentemente con Cuba, ¿no? La crisis de los misiles. Sí. Kennedy estaba así con el botón y Nikita estaba con el otro botón. O Nikita, you'll never know. Sí, exacto. Y así estaban. Pero en realidad, pues, es un... están bloqueando. Nadie se quiere morir menos ahora, como dice la canción. No. Llevamos 20 meses de que ya no la habíamos llegado. exacto. O sea, imagínate, sobreviviste a la pandemia para morir por un bombazo. Yo siento... Yo leí un artículo por ahí que no me atrevo a citar porque no es una fuente fidedigna. ¿Pues quién es? ¿Es Chumel? No, no. Qué pachón. Qué pachón. Solo porque uno es de Chihuahua no me vas a estar ofendiendo de esa manera. Está bien. Pero ¿ustedes están de acuerdo que sí? Estamos chupando tranquilos. Echa a perder. Y bebiendo también. Calma. Pero bueno, lo que sí es cierto es que sí decían que es más bien como una... Ahora sí que sacársela a medir, ¿no? Es esta cosa de... Se está reactivando la economía, entonces vamos viendo quién puede más. Porque tenemos este otro tuit urgente de AFP donde precisamente Rusia y Ucrania concuerdan un alto al fuego bendito. O sea, Dios. En el este ucraniano, Rusia anuncia nuevas negociaciones con Ucrania dentro de dos semanas en Berlín. Escríbanos. Recuerden que esto es en vivo. Escríbanos por Facebook. Escríbanos a la transmisión por TikTok Live porque esto está completamente en vivo. ¿Qué piensan ahora de este anuncio de Cese al Fuego y en dos semanas platicamos? Es como noviazgo, ¿no? Yo digo que... Mira, es como como la de Ricardo Anaya. Le tocaba hoy su audiencia y que dijo estoy malito y me agarró Chole de la mano. Aquí están iguales. Así no se puede dejar. Aquí están iguales. Es como cuando se pelean dos peceros, ¿no? En la calle y un pecero y un taxista y son... ¿Qué, qué, qué? ¿Qué, qué, qué? Eh... Sí, pues sí. Creo que es un poco así. Claro, habrá un punto... Lo que quieren evidentemente es la geopolítica ahí está muy brava. Sí. Hay una parte de Ucrania que es indispensable para los rusos y para los de la OTAN tener como un puente para tener espacios para poner sus piezas y demás. Es un ajedrez ahí medio absurdo que te regresa a la Guerra Fría, que te regresa a todas esas cosas. Y que tiene que ver además, por supuesto, con el tránsito de hidrocarburos. Sí. ¿No? Pero, fíjate, además, esa es la contradicción. Ajá. Todo el mundo y está hablando, ah, ya las energías limpias y entonces, ¿otra vez estamos peleando por el hidrocarburo? O sea, estamos peleando por petróleo. Mira, no digamos, estamos, insisto, estamos chupando tranquilos. Aquí nos estamos peleando por el carbón. Yo dejo esa nomás de tarea para que la piensen. Pues... Que si las canadienses, que si le van a seguir rascando a Sonora, yo nomás digo... Es decir, sigue siendo un negocio. Es que sigue siendo un negocio. Y esos canadienses, allá en sus tierras se hace a todo dar. Los osos pasas, te saludan. El alce te hace así. El alce te hace así y te ponen las babuchas. Pero salen de su tierra y a la... Y a la babucha. Les va de gorro. Eso es correcto. Explota quien explota, maten a quien mate, destruyan lo que destruyan. Exactamente. Bueno, pues síganos escribiendo, por favor. Aquí ya saben que estamos captando sus comentarios por TikTok Live y por todos lados. Recuerden nuestro WhatsApp. Aquí están atrás de mí nuestras redes sociales. Mis redes sociales, síganme, ya sea en Facebook, en Twitter, en Instagram, en TikTok y por supuesto nuestro nuevo WhatsApp 5514186000. En este momento nos pueden escribir y me llega su mensaje aquí, ahorita en vivo, ahorita mismo con Jairo Calixto, el Barrán. Y porque, mira, necesitamos relajarnos un poco. con mi querido Jairo. Porque ya estuvimos hablando de que si la guerra, que si los de la Nahua que expusieron a las compañeras. Pero tú eres un señor con dinero, ¿no? Tienes hijos. Sí, sí. Y dices, los voy a mandar a la mejor escuela, claro. La escuela del padre Maciel. ¿No? Me empezó a brincar una vena. Ok, ok. Sigo con tu caso. Gasto fortunas en la educación de esos niños. Sí. Y me salen con esas... ¿Qué haces? Híjole, no. Es que, ojo. ¿Y luego por qué se convierten en este... ¿Cómo se llama? En palazuelos. ¿Los se convierten en palazuelos? En palazuelos. Y deja tú, es que evidentemente estos muchachos son copia al carbón y calca de sus padres y de lo que vieron en casa. Y por eso, mi querido Jairo Calixto, el Barrán, les tenemos un tip, un tip de bienestar. Ya me da miedo decir tip de bienestar porque dicen que voy a estar promocionando bienestar y luego ya dicen que si uno... Que si estás con pelón, que si estás con sandía... O sea, lo que estás vendiendo allá afuera es que son de esos tubitos con... ¿Sí funcionan? Exacto. No. Es un tip de salud mental y emocional porque justamente la guerra, lo que pasó con Lourdes Maldonados, esta impunidad sobre el cuerpo de una mujer que tiene que ver también con el anáhuac, es con lamentada masculinidad tóxica y lo que pasa es que a la hora que le hablamos a la banda de masculinidad tóxica todo el mundo dice ¿Eh? Es un embanto al feminismo. No. Por eso, habiendo dos hombres cis... Cis... Sistemáticos, sistémicos... Es que uno ya tiene que asumir la etiqueta. Sí, claro, yo lo sé, no, a mí la onda tóxica en cualquiera de sus formatos la verdad no me late. Pero mira, ponga... Porque hay muchos formatos en la onda tóxica. Hay muchos formatos en la onda tóxica. Muy bravos, muy bravos. Por eso les vamos a dar aquí un pequeño breviario de qué pecs, qué pecs con Jairo Caristo Abarrán y qué opinamos nosotros de qué es la masculinidad tóxica. Échenle ojo a esta cápsula, regresamos aquí a Catarsis 22 en vivo desde los foros de Canal 22. Y no... Siempre nos están hablando de la masculinidad tóxica. ¿Pero qué es? La masculinidad tóxica se puede definir como un conjunto de rasgos de masculinidad exagerados que están basados en la dominación, en la devaluación de la mujer, en la homofobia y en la violencia sin sentido. Por ejemplo, la dominación. Pensar que los hombres siempre quieren sexo, siempre están dispuestos y siempre tienen una erección. ¿Qué pacho? La devaluación de la mujer o de lo femenino. Ay, corres como niña, avientas como niña y eso que suenas como niña, les diré yo. La clásica, la homofobia. Ay, qué pantalones tan pegaditos. ¿Qué, bateas palo trobando? O la violencia sin sentido. Decirle a un niño que te aventó, pues ve y pártale su maceta. La conclusión es que todas estas conductas son una fachada, una fachada de fortaleza, de perfección, de dureza y de falta de emoción que le es prácticamente imposible reproducir a cualquiera de nosotros que somos hombres y esto lo que termina es generando problemas de salud mental. Así que ya saben, mejor tómensela más relax como lo hacemos aquí con nuestras almohadas soñare y dense el chance de ser quien ustedes quieren ser. Te estoy diciendo, Jairo, que el asunto con la masculinidad tóxica es eso, que lo que pasa es que está tan normalizada, ¿no? Platicamos ahorita nosotros en el corte, ¿no? Este asunto de que llegas a casa y le dices a tu pareja, oye, es que yo quiero, ¿no? Pum, pum. Y entonces te dice tu mujer, oye, ¿sabes qué? Los muchachos que están en la náhuac me mandaron llamar a la dirección porque parece que hay un problema. ¿No? Lo que pasa son unas fotos y son indebidas. Hay un asunto por ahí que tengo que arreglar y entonces dices, ¿pero cómo? Si yo vengo llegando de, suponiendo que trabajes fuera de casa, ¿no? Los únicos enfermos que estamos haciendo esto con todos los protocolos de seguridad porque esto es completamente en vivo. Sí, no manches, hasta el agua le echaron algo. De verdad, no lo sanitizamos al vacío, por eso son vasos de metal, neto, neto de rechata, ¿eh? ¿No, en serio? Por eso todo el protocolo que tuve que pasar y el aeropuerto de Heathrow hacen esto. Que es la primera ocasión que el maestro Jairo Calixto Albarrán se somete a un Papa Nicolau y lo hizo por nosotros por estar en Catarsis 22. Muchas gracias, maestro. Pero me dijiste que iba a haber proctólogo y no hubo proctólogo. No, solo nos quedamos en el Papa Nicolau con tu frotis de cervix. Será para la otra. Exactamente. Pero bueno, queremos leer los comentarios que tenemos. Hola, soy Laura Vázquez desde Pachuca Hidalgo. Felicitaciones para los dos, ya los extrañamos. Hola, Pedro, soy Alejandro Fierro desde Quintana Roo. Espero hablen sobre la casa en Texas de José Ramón López Beltrán, o sea, la cortina de humo para el escándalo de Facundo Rosas. Maestrísimo, me permito, me voy a adelantar un poquito porque vamos a caer ahí. Vamos a hablar de Facundo Rosas, indeed, mi estimado Jairo. Facundo. Pero lo de la... Es el Facundo malísimo, el Facundo bueno, el Facundo malo y el Facundo malísimo. El Facundo pésimo. Esta nota sobre cómo vive, más allá de que sea vivir con dispendio, no hay, no está comprobado ni malversación de fondos, ni tráfico de influencias. Nos puede parecer mal y que discrepa de lo que diga su papá, pero es un asunto de familia de la misma manera que con los Fox, no nos interesaba si sus hijos eran adoptados, si no eran adoptados, o sea, lo que tiene que ver ya cuando había tráfico de influencias con los hijos de Martita. O sea, mientras eso no se compruebe, esto es una nota de sociales desafortunada, pero no es otra cosa. Lo de Facundo Rosas, nenes de mi corazón, ahorita se las vamos a dejar caer completa, no se preocupen. Maestro. No, aquí es la clásica nota que no es nota. ¿Cuál es el dicho? Exacto. No, este, el hijo del presidente no vive como millonario, ajá, es que está casado con una millonaria. Y yo digo, es el problema, es el síndrome, es un síndrome que nos hace, este, de Cudberto Gaudázar. ¿Te acuerdas de Cudberto Gaudázar? Sí, 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 sí. Ese personaje de Pedro Infante, que es un mecánico, se enamora de una niña millonaria que es, este, Silvia Pina. Silvia Pina. Después de mucha penipecia y de sufrir el odio, el rencor, la humillación de la familia de la niña millonaria, porque son del Ku Klux Pan y todo eso. Sí, no sé. Lo que está normal, me lo ofende, me lo humilla. Y a mi Pedrito. Y a mi Pedrito. Entonces, pero, a la hora buena, la chava dice, pues, ¿con quién voy a ir? ¿Me voy a ir a vivir con uno de la Nahuac? Pues, no. Mejor me voy con el que es una gente decente. Una gente decente, aunque sea pobre. Ahora, yo no sé. Como diría Selena, porque somos de distintas, aunque seamos de distintas sociedades. Amor prohibido, muy bien. Sus referentes, maestro, me dejan pasmado. Hay que decir cosas, hay que decir a Selena, perdóname. Pero aquí el asunto es que, o sea, quieren que decir, y al final, el único que le pide a él es, deja la Casa Blanca de allá de la Gaviota y te vas a vivir aquí conmigo en Cateponc. Exacto. Y se va a vivir con él. Pero eso, eran otras épocas. Y dos, y hay que pensar también, ojo, siempre lean muy bien las fuentes y lean las notas completas. No se queden con el puro cabeceo porque realmente no están denunciando ningún ilícito. En el momento que sea un ilícito y que haya pruebas fehacientes ante los ministerios y autoridades competentes y se haga tendencia, porque este es un programa de tendencias, no es un noticiero, ni es un programa ni de golpeteo, ni a favor ni de propaganda. Yo no me cansaré de decirlo. Entonces, si va a ser tema de nosotros, por eso Facundo Rosa sí es tema de nosotros hoy. Exacto. Y bueno, nada más Enrique Torres nos dice, Belausarán estará molesto por quedar fuera del testamento, no le llegarán sus bubblegummers. Vamos a hablar del testamento, muchachos. ¿Y por quién me toman? Perdón, ¿quién es Belausarán? Es un señor. ¿Dónde, dónde, 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 dónde? Ay, te están mandando porras en Operación Mamut, Jairo del Ocho. Gracias, gracias. Jairo es lo más, dice María. Pues hice al chavo del Ocho el sueño dorado de cualquier mexicano. Maestro, yo lo quiero mucho. Le tengo mucho aprecio, pero mi yo actoral de repente había, había un Moliere y había un Racine, así que me salía como alguien de Ridley Scott de la panza. Le soy honesto, le soy honesto, le soy honesto. Pero usted ya, yo llevo dos chistes malos hoy, así que con qué, yo con qué cara, querido, querida audiencia, que nos ve en vivo aquí en el foro de Canal 22 por TikTok Live por todos lados. Acuérdense de usar el hashtag Hago Catarsis para escribirnos desde Twitter y que nosotros captemos como pueden ver aquí en mi teléfono en tiempo real sus comentarios. Les recordamos que tenemos un bloque exclusivo terminando nuestra señal al aire aquí por Canal 22 aquí en todo México y Canal 22 Internacional en Estados Unidos. Nos quedamos en TikTok Live, en Facebook Live y en YouTube Live otros 15 minutos para sacarle la sopa de las cosas que no se atreve a decir al aire Jairo Calixto así ya la sopa la sopa total y le recordamos también por supuesto nuestro WhatsApp el 55 14 18 6 mil hola que hace maestro hola que hace hola que hace hola que hace queremos que nos hable usted de lo que está haciendo donde nuestra audiencia lo puede disfrutar y o su caru takada clu clu span te están echando porras pues es que maestro la tiene trademark trademark maestro pero hablando de trademark cortes finos como a ver donde estuvo el conecte como fue como suceden estos cortes estos nuevos y recientes cortes finos no bueno en realidad es una es una idea que surgió en el canal 11 después de el éxito tremendo agudo profundo de operación mamut que la verdad amigos vean la señora tiene que ver operación mamut canal 11 saludos a las reinas saludos a con a conchi a ceci a nora toda la banda al tachonauta al tachonauta a todo el mundo es decir de veras es un gran equipo es una maravilla y es un trabajo muy divertido te muere de la risa es más divertido el cómo se hace que todo lo que sale en la tele pero es muy divertido es muy probable entonces a partir de ahí dije no por qué no te eches unas cápsulas y es lo que hago en una participación en los noticieros el viernes a la noche ya que la gente está ya más tranquilona ya no quiere estresarse no como nosotros en lunes que se las estamos dejando en completo como ven como está Ucrania como ven que el mundo se va a acabar bienvenidos a catástasis 22 es el fin del mundo amigos los venimos a anunciar prepárense oiga pero si se va a acabar el mundo acá vénselo con nosotros para que la vida sea gozosa y no solo tenemos estos cortes finos tenemos su clasiquísimo déjese hay en milenio televisión y las redes como que déjese hay pues mira es una cosa que me hicieron de mis tíos mi tío juan que todo está por ahí y es un personajazo y él de niño siempre te pasaba no importara que estuvieras o no tocándote lo que sea digamos reafirmando tu masculinidad exacto más bien conociéndola a esa edad desfamiliarizándote con el hardware exacto la neta la neta déjese ahí entonces era muy divertido y entonces siempre se me quedó a lo largo de la vida y cuando tú hay que rematar hay que poner una firma en lo que haces y creo que es eso creo que pero perfecto la gente nunca me hace caso la gente no se deja ahí déjense ahí amigos de veras de verdad si se dejaran ahí tendrían más opciones de ponerlo allá de no caer en las fake news de no caer en las noticias falsas de no escuchar a Loret y hacerle caso esas cosas yo te voy a decir una cosa si uno se deja ahí lo puede introducir allá ciertamente estamos de acuerdo que hay hay ventajas logísticas del DGC y hay una pregunta nada más que yo yo te quiero preguntar ya a título personal ya así en el fab así que hizo espuma aquí rico política cero yo te recuerdas yo fui alguna vez un periodista muy serio que tenía yo mi columna te acuerdas con Cecilia Jarero que era mi editora Cecilia Jarero en Milenio en 2000 pues te estoy hablando del año dos conejos y empieza política cero que es esta columna que siento que si es como un hito del periódico y la sigues haciendo que eso es lo que está chido 22 años después corte a 22 años y varios bucles después justo como decides tú así en tu fuero interno estando así tú en tu jairés y dices voy a seguir haciendo política política cero yo creo que es que me divierto tanto haciéndolo me divierte tanto es tan este catártico 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 ya vamos a decir que que le sigo haciendo por este asunto de divertirme de jugar con todos los elementos de la política nacional y jugar con los personajes y ver como cuando los conoces se ponen nerviosos eso me encanta aunque procuro conocer a pocos políticos porque luego me da el síndrome de estocolmo entonces ya los empieza a querer entonces no prefiero no conocerlos porque todos los maleantes canallas vivales de la vida son gente muy simpática es sí sí es correcto totalmente yo te voy a decir la vida me ha llevado a conocer a otras gentes bastante impresionantes lo hablamos hace rato de las fotos de tu galería del horror estas fotos impresentables que luego uno tiene porque te dan un premio te vas a una ceremonia y entonces te toman la foto con unas gentes que dices tú ay Dios mío de la vida esto va a venir a mordérmela la cola dentro de unos años no pero hablando de cosas que vienen a morderme la cola dentro de unos años para que vean que este programa es totalmente en vivo y hoy estamos estrenando ya me acaban de decir acá por el chícharo que la cápsula que yo dije que era de Acapulco sobre la calor no era tal si era sobre Alfredo Adame y su bonito altercado que ojo ese gran karateka hombre esa cinta negra esa arma blanca suelta por las cargas Rambo Schwarzenegger y Jean-Claude Van Damme no son nadie junto a él yo creo que decía mi director que si él pensaba que yo no iba a aceptar esto en público se equivoca grandemente tengo un cinismo galopante y bueno ya justo ustedes ya vieron en el periodical de la semana a Alfredo Adame que justo por lo que si fue tema de nosotros a diferencia del hijo de nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador es porque justamente como vieron en el tweet de proceso se abrió un proceso jurídico por lesiones agravadas y asalto en la vía pública hay un proceso penal documentado y por eso si va a ir y ahora si pero a quien se está acostando a Alfredo o a la señora no a Alfredo esa señora el niño que le mete la mano la niña la niña la criatura la criatura que le dio el punietazo en la parte prohibida no se vale esa mano no va a ser va a ser la mano de Thanos de esa niña cuando crezca porque fue a donde mató que le hiciera así y nos desaparece a todos detente detente porque tenemos una cápsula que ahora si sé de que va y ahora si es la alcaldesa de Acapulco porque ahora tenemos después de las dos caras de la moneda todos los domingos migró esta cápsula cantada justamente en la añoranza de la operítica y de la loba de Chimalhuacán la loba de Chimalhuacán ahora tenemos a la Edil de Acapulco en nuestra cápsula Cantarsis está Jairo Calixto Albarrán no se les olvide escribirnos a nuestras redes sociales y seguirme por TikTok porque ahí van a encontrar fragmentos de este programa y por supuesto quien va a estar la próxima semana regresamos a Catarsis 22 con Jairo Calixto Albarrán Aguacate 322 y Catarsis en Cantarsis musical la prensa le pregunta por la nueva ola de crimen que asola a Acapulco de un tiempo para acá responde la alcaldesa la buena de Avelina que existen varias razones que expuso así no más está el factor pobreza y obvio el desempleo si bien no se alimentan a los temas violentan más lo que fue una joya de calor acapulqueño que atribuye a todo esto la calor la calor es que esto del clima pone muy mal a la gente dice es que si es un muy mal estamos hablando de la cápsula del periódico con el puerco Rodríguez si es un muy mal lugar para que la historia te recuerde como el hombre al que la niña le golpeó el esfínter este se ve muy bien no pero bueno ahora si ya te tocó que cantara yo de nuestra edil de Avelina pues es que la calor es la calor la calor la calor y aprovechamos ahorita que estamos con las repeticiones de la calor la gente luego piensa que no soy la calor que piensa que no soy yo pero bueno si soy yo el que canta o sea más no hay doble de voz divina tú puedes creer que cuando hacíamos la grilló pero no es porque nos fuimos con Joaquín López Dóriguez porque chiquihuiti porque ya no había CNI 40 by the way no no me acordaba de ese pasaje claro pensaban que éramos como los garibalditos que no era posible que actuáramos tan bien que Carlos Pascual escribiera tan bien fíjate no puedo creer que acabo de decir eso al aire obviamente nos doblaban las voces se agradece el silencio amistoso y sepulcral les recordamos a nuestra audiencia que además de que estamos en vivo tenemos repeticiones por el 22.2 de televisión abierta digital a las 20 horas a las 8 de la noche tenemos repetición de todo este capítulo de Catarsis 22 y hoy mismo a las normalmente al filo de las 23 horas y mañosamente digo el filo de las 23 horas porque es terminando visión periférica cuyo documental a veces termina a las 12 a veces a las 12 y 4 a veces a las 12 y 20 pero terminando visión periférica hoy en la noche pueden ver completo el capítulo de Catarsis 22 y el día miércoles encuentran en el canal de YouTube de Canal 22 el capítulo con más comentarios que nos están mandando acuérdense que pueden seguir escribiendo las sirenas si existen ay no si nos dejamos ahí se amarga el mundo pero más un ratito o sea un ratito no todo el tiempo no exacto o sea exploratoriamente está muy bien el asunto es que que te quedes en la oralidad y en la en la retención anal dice que era Sigmund Freud para que vean no tú tienes a Selena yo tengo a Sigmund Freud lo te autor yo soy intelectual no 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 nada más lejos de mí José Luis Ojeda gran éxito en esta nueva etapa ya se les extrañaba saludos gracias Sergio Ávila programazo con Jairo saludos al chat y al Sacia saludos entre ustedes nuestros queridos nuestras queridas audiencias también conversen entre ustedes de los temas que estamos poniéndonos en la mesa y sigan escribiendo ahorita y en el bloque exclusivo que tenemos en línea por supuesto este en las redes sociales Israel M que bueno que está esto buenas tardes amigos felicidades por el programa y por el invitado Jairo me saludan a Felipillo que devuelva lo que se llevó ay ya ese pobre hombre tiene su vida en una botella ténganle paciencia por favor saludos saludos de Memiux de Cuauhtitlán desde Twitter hago catarsis con disfrutándolos excelente invitado gracias Canal 22 por presentar de verdad no estamos filtrando nada nomás les avisamos que nosotros subimos todos ya vieron del que preguntaba del hijo de nuestro H preciso Hilda Morales me encanta el humor gracias gracias tenemos el absurdo salvaje Jairo Calixto Albarrán el absurdo salvaje pues es que quien es Javier Lozano tengo una anécdota buenísima pero no me den tiempo tenemos el hashtag Merkel que se posicionó esta semana estas son estas notas que por más que uno les quiera ayudar de verdad de verdad solitos yo recuerdo la candidatura de Paquita por ejemplo pero ahorita tenemos el hashtag Merkel acuérdense que escogemos por lo que tiene más impresiones donde el heraldo finísimo medio saca una nota comparando a la ex canciller alemana con Claudia Sheinbaum diciendo que tienen la misma estatura y que porque ojo porque uno ambas tienen doctorados en ciencias dos ambas son una motivación para las mujeres y tres ambas tienen el tema de la migración ok y entonces perdón que la pongamos en el absurdo salvaje yo a mi la verdad la señora Sheinbaum me cae escríbanos 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 no me creo es bueno digo hace un canal a favor y demás pero digamos no tengo la oportunidad de por ejemplo enfrentarse a personajes como Donald Trump como Vladimir Putin con oso y sin oso si o sea digamos si no si está en otro nivel todavía y sobre todo creo yo ya habla ya sin mala onda en otro nivel y en otro lugar de madurez política y de su historia y de carga de responsabilidad nunca será lo mismo la jefa de gobierno la alcaldesa pues de la ciudad de México digo esta ciudad es compleja y difícil pero no es Berlín pero no es Berlín con la historia que tiene después de la de la primera y segunda guerra mundial donde tiene ese lugar estratégico además por ejemplo ahorita en el literal ellos están orquestando el detente ¿no? detenta ¿no? pensando en esta cosa francisa ¿no? entre rusos y gringos en Ucrania entonces vaya estratégicamente hablando pues no estamos hablando de lo mismo aunque doña Angela tiene un momento muy divertido cuando dice más o menos con mucha tranquilidad de plomo frente a la pandemia nos vamos a morir todos o sea es una cosa muy 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 además que morigeración sosegada relajada muy teutona muy teutona muy teutona exacto entonces escríbanos aquí qué opinan de esta comparación teutona por favor entre estas dos mujeres y por supuesto tenemos el hashtag testamento para quien dudaba que lo fuéramos a tocar porque anunció desde sus propias redes sociales nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador el sábado de este sábado pasado hace ocho días que dejaba un testamento político previo a su cateterismo que fue una cosa bastante rutinaria la que salió muy bien queremos aclarar antes de que se nos avienten que existe el artículo 84 de la constitución donde está previsto qué es lo que tiene que pasar con la presidencia de este país en caso de ver un testamento político y hacer el anuncio sin decir qué dice pues digamos podría uno adivinar por uno adivinar qué va a decir ese testamento qué va a pedir pero digamos lo que vino después fue este bueno se tiraban al suelo echaban espuma por la boca qué les pasa dejen de dar vueltas o sea es un testamento político no es que les vaya a dejar algo ahora o sea quieren que creen que les va a dejar la chingada que así se llama el rancho el rancho el rancho es correcto mucha gente quiere irse para allá hay mucha gente que merece que merecería ir pero no se los va a dejar amigos no se los va a dejar no 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 ahora también esto es importante que lo que es muy curioso de este testamento del hashtag testamento y por eso lo tenemos escríbanos por favor en las cajas de comentarios qué opinan al respecto es que tanto tirios como troyanos se tiraron al piso entre los que creen que mi papá no me quiere y no me dejó y no me dejó y no me dejó en la cartilla fue a Acapulco me trajo esta pinche playerita exacto me dejó las lámparas con mariposas de espillilla de la abuelita en vez de dejarme su corvette o su yeta o en este caso el yeta blanco el yeta blanco o este o unas vacaciones o el suru blanco que es de los tiempos ay uy qué buen timbre tiene mira el cinto cristal del bueno estoy estrenando escenografía ténganme paciencia o que por ejemplo que los deje unas vacaciones pagadas con el primo no por ejemplo alguna cosa alguna cosa así escríbanos qué opinan sobre el testamento político porque ahí sí creo y coincido contigo que estamos en esta época de desmesura de reacción sobre un asunto que además tradicionalmente sí se deja unas instrucciones al equipo hay un equipo de transición mientras estás anestesiado los cateterismos yo me acabo de echar unos seis meses no te anestesia cómo estás de tu cateterismo pues fíjate de eso bien de otras cosas no puedo garantizar pero el absurdo fue que es que Hitler también dejó un testamento bueno pues también Churchill exacto aguanten las carnitas o sea Ronald Reagan cuando le quitaron el pólipo en la nariz dejó uno o sea de veras leanse un chirris más antes de echar Donald Trump dejó su cama de bronceado y el excusado de oro pero antes de que lleguemos al excusado de oro tenemos por supuesto jalas o resbalas nuestra sección que prefieres Jairo Calixto mi querido Buru aviéntanos un cambio de cajas para que tengamos a Jairo Calixto Albarrán ¿en qué prefieres? y viste aquí la magia de la televisión ya estamos frente a frente exacto esto es muy sencillo esto está basado en las preguntas del minuto del millón de Graucho Marx y su programa en 1958 yo te voy a dar dos opciones y tú eliges la primera que instintivamente tu tripa te diga que es la buena ¿te late? ¿está bien? ¿prevenido? bueno vámonos primero ¿la pluma o la pantalla? la pluma mezcal o tequila mezcal ¿estreno en salas o estreno en streaming? streaming ¿perros o gatos? perros siempre y tienes ¿leer la mente o ser invisible? leer la mente eres mala persona por eso eres mi amigo ¿los Beatles o los Rolling Stones? los Rolling eso sí ¿televisión pública o televisión privada? no pública ¿chilaquiles crujientes o chilaquiles suaves? crujientes sin duda como que si no 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 y con un huevito estrellado pregunta con jiribilla charros contra gangsters u operación mamut no pero es un mamut de lejos de lejos dejar pasar o ver el mundo arder ver el mundo arder eso un aplauso para Jairo yo aquí aplaudo en lengua de señas mexicana para no tornarles el micro aquí a Chanito y a Fernando este y oye es una gozadera tenerte aquí como nuestro padrino en esta cuarta temporada de Catarsis 22 que ahora le recordamos que estaremos todos los lunes en su pantalla a las 6 de la tarde de 6 a 7 tiempo de la Ciudad de México por supuesto recuerden que los Estados Unidos estamos híjole esos horarios ahorita si no me lo sé creo que es a las 4 de la tarde Pacific Time este 6 de la tarde Central Time 7 PM Eastern Time ah verdad viste como hice matemáticas como el meme como el meme vi que exactamente la suma la reza la raíz cuadrada el número que pensaste la de tu abuelita cuando sacaste matemáticas todo salió ahí todo salió ahí y por favor regálanos mi querido Jairo Calixto el Barran una reflexión sobre los temas de hoy para despedirnos de nuestra queridísima audiencia que nos está viendo en vivo aquí en Canal 22 bueno ha sido una maravilla primero agradecer la presencia acá que me has invitado que eres un gran personaje y toda la banda que estuvo cerca creo que la reflexión es déjense ahí es muy importante amigos es muy importante que lo hagan pero por otro lado no le hagan caso a las noticias falsas y quédense con el déjense ahí nos vemos el lunes que entra a las 6 de la tarde vacúnes vacúnes oye no sé si fue grabado de atrás para adelante o delante para atrás delante para atrás todo es mira es una de esas cosas que vamos a dejar al misterio de esta temporada que la gente lo adivine de si estaba yo entrando saliendo subiendo bajando soltando o adquiriendo todo eso gracias por estar gracias a toda la gente que sigue con nosotros aquí en tiktok live youtube live y facebook live le recordamos que este que estamos estrenando youtube somos la primera transmisión en youtube live de canal 22 ah que padre pueden encontrar toda la programación por supuesto de noticias debate todo lo que se hace aquí lo pueden encontrar en el canal de youtube de canal 22 incluso este mismo capítulo ya sin como la colita del principio de la cuenta regresiva de no sé qué pero síganos escribiendo porque seguimos captando sus comentarios en tiempo real hilda morales me encanta el humor gracias gracias hola pedro me encanta la dinámica del programa y el sentido del humor con el que abordan los temas felicidades por el excelente invitado gracias éxito en esta nueva temporada enhorabuena roberto ávila el testamento de amlo cumplió su cometido poner a ladrar a la jauría pues sí este híjole a ver tenemos un comentario hater ¿me das chance? por supuesto gracias bono box este que no sé dónde nos escribe yo estoy suponiendo que es desde desde el pan no puede ser desde la colonia del valle imagínate si es bono box alguien que le parezca bien el partido box híjole nos está viendo desde tiktok es la primera vez que veo este programa y solo hay una palabra para escribirlo patético está bien fácil mi querido bono no le entres al live y no lo veas o sea de verdad está bien sencillo porque hoy está Jairo Calixto el barranio y tocaron los temas que tocaron hoy la semana que entra nos va a acompañar Mónica Garza que está bien padre no sé si te ha tocado un día coincidir y platicar con ella y le giran la ardilla durísimo lee más de lo que yo luego no tengo tiempo yo por estar preparando música no tengo chance de leer lo que ya lee pero este pero para bono box este vaya estás en todo el derecho a tu opinión por supuesto pero ojo este en gusto se rompen géneros y por supuesto siempre tienes en el caso de la televisión pública toda la posibilidad de cambiarle al canal si es que nos estás viendo por la señal abierta y si es oye y si es en tu teléfono pues puede ver el perro guarumo como debe ser oye por favor por favor pero tenemos a Usakuru Takada que pide que vuelvan a invitar a Jairo es muy agradable su participación y déjense oiga Paulina Cifuente súper invitado lo que quiero que vean es que antes de decirnos data padres si nos dicen que les parece patético digo la opinión de cada quien pero justamente de eso se trata este espacio de que podamos disentir a mí hasta me parece un halago oye no mira tú has visto los comentarios como redactan en Twitter de su guaco así pasaron un piadoso reloj de silencio te das cuenta que son bots de Fox deja tú la primaria trunca pues es que justo no termina ni siquiera de leer el cabeceo del tweet o sea no se queden con la pura cabecita de verdad se los decimos que sea o es o es completa o no es nada es lo único que yo que te puedo decir que no escriban cajón con G es la bronca es un problema grave ya lo dijeron en las locuras del emperador es una conjunción fundamental Israel M ya déjenme ir por favor me divierten mucho pues para divertirnos todavía un ratito más mi querido Israel tenemos una sección que son nuestros mamelunes no me digas que originalmente eran nuestros jue memes porque era el jueves pero ahora es el lunes que son los memes que devienen de las notas que tenemos si todavía le metiéramos memes a este asunto pues no acabamos nunca y aviéntanos el primero mi querido Diego Carranco y el primero que tenemos ya ves no se viste yo no le quise dar pantalla a esta nota que trendió durísimo que fue Mariana Rodríguez esta sin par mujer empática como pocas esposa de Samuel García que no se viste el video donde ella llega llega con un señor sin hogar y decide que lo que necesite es alegría en su vida y entonces ella y una amiga suya evidentemente excompañada del colegio también de la náhuac le cantan una canción a esta persona en estado de calle de Selena porque además es lo que él va a entender y eso es lo que él le va a dar la energía porque ya sabes es una decisión de él estar en esa situación pero es injusto tanto para Selena como para el señor en situación de calle ¿qué necesidad tiene de ver a esta señora haciendo esas visiones? que evidente esa sí es una cortina de humo para que se nos olvide lo del bebé Emilio lo del niño lo de la Carla es un cerebro del mal tiene una lista sí pero yo creo que hacemos mal también en hacerle caso a esa doñita porque pues para un te rías un ratito está bien mira por eso para este bonito para un bonito meme aquí está el meme para un bonito meme está chido pero ya está al nivel de esta chica la niño de Rivera ¿cómo se llama? Sofía niño de Rivera que dice yo ganaba 30 mil pesos y no me alcanzaba para nada échenme el otro meme échenme el otro meme porque nos va a dar un 5P y aquí empezamos ve esta joya mi querido Jairo por favor donde empezamos a disfrutar los distintos aspectos de la documentación que tuvo el caso Adame yo estoy como yo estaba como el perrito que está que está buscando los memes todo el video completo es correcto así tú y todos nosotros así que regálame por favor el que sigue por favor donde aquí pórtense bien o va a llegar la niña a sacarle la fruta a la piñata este Jairo esa niña tiene una vocación muy clara fue ese proctóloga cuando cumpla 18 le vamos a regalar sus botas de látex negro y su starter kit de antifaz y látigo y va a ser un carrerón loco yo quiero creer que no fue al dread que fue un hallazgo repentino no pues fue ve la estatura de la niña fue a donde alcanzó ahora y y y no y no se oye el no ya basta regálanos el que sigue antes de que diga más barbaridades y ve este monumento por favor monumento a la niña del caso Adame si sabes como se le decía ese monumento en los viejos tiempos ajá sabes como se decía por favor obsequianos el sacacacas gigante que era esta esta tiene 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 es correcto o sea es decir amigos yo sé que son demasiado jóvenes y no son de la náhuac pero ahí era cuando tú estabas desprevenido por ejemplo tomando gracilmente un poco de agua en la escuela te tenías que agachar un poco y llegaba algún malvado de algún antecedente de esta niña mira que bueno que ya estamos ya ven por qué hacemos esto ya en el bloque en línea ven por qué yo soy yo soy jurado del funca nada más para que lo tengan claro y nos regala del funky del funky town y ven nada más esta joya same vibe porque te recuerdo que luego ya que pasó el altercado y que la niña lo dejó en shock porque además tuvimos por ahí el pantallazo de la cuenta oficial de Adame donde él quedó en shock después de este altercado donde él se ya ha tirado del suelo él se tomó su selfie solo de cómo fue vandalizado cuando el que se bajó del coche fue él además se puede empezar a cualquier interpretación ¿no? qué marval o sea híjole híjole ese es como el otro meme donde te está acabando el mundo y te tomas tu selfie y el mundo ardiendo y la niña corriendo aquí enfrente ¿no? entonces pero bueno agradecemos la poesía que nos regalan vía sus memes acuérdense que nos pueden mandar también utilizando el hashtag hago catarsis con si nos etiquetan también ahí en los memes que quieren ver en esta pantalla por favor regálenos es cuando dices eso por eso pago el internet es correcto y tenemos todavía Ana G.B. a Mesa Cortinilla muchas gracias fabulosa la cortinilla José Luis Ojeda María mis tatuajotes el otro día le estaba diciendo Eduardo León que era como ejotes María Nieves lindo saludos desde Costa Rica Axel Saúl saludos amigo Pedro lo mejor para esta temporada y lean poesía batos leemos un chorro de poesía y leemos autores contemporáneos mándenos su poesía y la recomendamos aquí a News G.B. o sea ¿no vas a leer el Seminarista de los Ojos Negros? no a mí me da por leer a García Lorca pero ni modo cada quien en su clan ahora que baile en vivo como en la Cortinilla esta panza es en vivo esta panza es en vivo Mónica Navarro años leyendo y escuchando a Jairo el tener el gusto de verlo en pantalla últimamente genial y tenemos nuestra miscelánea mi querido Jairo que justamente lo prometido es deuda el hashtag Facundo Rosas tenemos un tweet de Genaro Villamil el maestro Villamil dice nos habla de que fue detenido tras atropellar y lamentablemente parece ser que falleció la mujer tras este accidente vial en el cual pierde la vida una mujer vaya aprenden a Facundo Rosas y aprovechar y pues ya que lo tenemos aquí guardado por esto la FGR gira una orden de aprehensión contra el ex secretario de seguridad pública estatal de Puebla por el caso de tráfico de armas rápido y furioso recordemos que más como nosotros las fotos sobran de su cercanía con García Luna y con el finado Rafael Moreno Valle no bueno y con todo es que es muy triste que para que Calderón vea como todos sus amigos sus compadres terminan en el tambo correteados perseguidos no sentirá algo no sentirá pasos en la azotea peligros en el callejón yo creo que si siente un gamborimbo asesino y escarbador es muy probable porque todos están cayendo alrededor pues ya te va a tocar es como cuando llegas al restaurante del centro histórico o de cualquier otro lado y avientas de repente una ráfaga de flit debajo de la estufa haz de cuenta que estamos en el momento del flit de un restaurante cerrado después de la pandemia pero que tino todos tenemos amigos que terminan en alguna situación difícil y compleja no vamos a decir varios nombres pero todos todos tus amigos se vayan en el tambo todos los amigos son correteados todos tus amigos que tino pues donde los donde los encuentras pues en el mismo lugar donde encontró a su esposa en que tu murio en algún lugar en que doble a en que doble a en que doble a Garceluna Productions si no 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 Cárdenas Palomino escríbanos todavía 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 alcanzamos a que nos escriban don Facundo es el Facundo malísimo este es el Facundo está un Facundo malísimo y este es el Facundo pésimo escríbanos todavía acuérdense aquí en las cajas de Facebook y por supuesto desde TikTok Live y en YouTube es un poco más difícil no subimos sus comentarios de YouTube se los queremos decir porque ahí no podemos comprobar la identidad de nadie y recuerden que en este programa y por eso hay un disclaimer al principio del programa de que las opiniones vertidas también en los comentarios que subimos a la pantalla son responsabilidad de quien nos emite yo soy responsabilidad de las barbaridades que decimos sobre monumentos históricos o sea ¿tú no te vas a ser responsable de lo que yo diga? no 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 maestro yo ya he acabado una tumba bastante profunda para mí mismo como para todavía estarle siendo no me lo tome a mal más grande el hoyo no le voy a hacer yo más grande el hoyo a nadie cuando menos no sin consenso paseamos por eso eres bueno para el bur inconsciente yo no 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 tú te estás imaginando cosas eso es todo por eso tenemos la joya de la madrugada ya para cerrar esta emisión por piedad este mi querido Jairo ¿qué sigue? ¿un grupo de Lalo teniendo sexo aquí en frente? ¿qué sigue? ese es en el sexo nuestro pero eso llega hasta el otro año pero aquí tenemos la joya de la madrugada que ya sabes Jairo son las dos de la mañana tú te tendrías que haber dormido hace dos horas y ya estás en el TikTok y ahí estás en el Instagram ya estás en los Reels y esos son esos videos que son altamente satisfactorios y que llegan a tener cientos de millones de vistas y tenemos nuestra joya de la madrugada I'm a Paul 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 Tony Alarco de España no es un gringo tiene 17.1 millones de views y 1.7 millones de likes y es un canal que se dedica al stop motion fuera de los grandes estudios y aprovechando la plataforma que es TikTok para mostrar que justamente noto que no todo es encanto claro está muy bien pero no podría darle un poquito más de sustancia a algo que dijera abajo Miguel Bosé no entra a su canal porque sí tiene siempre que le recomendamos joyas de la madrugada son cosas que ahí pueden encontrar la cosa sabrosa por ejemplo tuvimos una que era muy lindo que era sobre un canal de un equipo de varios de un consorcio giral que uno de los chavos se prendió armó su TikTok y entonces tú ves cómo se cosecha y cómo literal cómo se hacen los vegetales que llegan vía el super vía el tanguis a tu mesa y los videos tienen igual millones de vistas se empezó a monetizar y gracias a eso están ayudando a que tengan tecnología para hacernos conocer el proceso de desarrollo de los alimentos a los consumidores últimos yo la verdad no quisiera saber de dónde viene ese pepino de dónde viene esa papaya aprovechando que el maestro Jairo Calixto quiere quedar en la inopia en el blissful ignorance esa ignorancia divina que predicaba Oscar Wilde le queremos agradecer estar aquí en Catarsis 22 nos recordamos que estamos todos los lunes gracias no me quiero maestro muchas gracias además me gustó que se queden mis tenis mira que son discreto exactamente valen más que mi coche pero pues ni modo quién me manda quién me manda querer ser artista en este país no me manda 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 no me manda